Hola que tal, somos amigos de Comando Elegante, su amigo Jesús Mula Seguimos con este tema, esperamos que les guste Se llama Pa' que no adivinen compa y suéanle Pa' que no adivinen compa y suéanle Pa' que no adivinen, soy el mismo Me hace botas y sombrero Sé que las mujeres son mi ilusión Se han enamorado con mi hijo ¿Qué tal, compa y audíe? ¡Combra! ¿Y de qué se puede ser? ¿Quién fue de dos? Yo con guitarra me mantengo Siempre me verán de arriba abajo Porque yo cantando me entretengo ¡Chico, tele, compa! Pa' que no les cuenten, soy amigo Pero solo confíen los reales Quiero que me toquen, me van a orden Mientras complevitas me entretengo ¡Chico, compa, rapa! Así suena ¡Pure morenos, compa! ¡Combra! ¡Combra, chico, compa! 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 Mientras completas me entretengo Y lo que se puede ser que puedo Tú cantando me entretendo Siempre me verán de arriba abajo Porque yo cantando me entretendo Y ahí te darán composiciones Que no van a... ¡Ay, qué hago! ¡Saluditos!